Hola, hola, yo soy Andy y en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer un arbolito para acomodar nuestras pulseras y anillos. Los materiales, una maceta, un pedazo de cartón, pintura del color de tu preferencia, pincel y brocha, un poco de yeso o cemento, tijeras y plumas, varitas que recojas de algún parque, florecitas para decorar, un listón y un poquito de plastelina, no importa el color. Para iniciar voy a marcar la base de nuestra macetita en un cartón y la recortamos. Lo mismo voy a hacer con la parte superior. Ahora, en este círculo de la parte superior voy a marcar el grosor de una de las varitas, que será la varita principal, la cual debe ser gruesa para que soporte el peso. Ahora voy a poner el cartoncito que habíamos recortado, esto es para que no se salga el cemento por el orificio. Pero si tu maceta no es así, puedes omitir este caso. Ponemos la varita en el centro y llenamos de cemento. Hasta arriba vamos a poner el cartoncito que habíamos cortado y lo dejamos secar. Mientras voy a tomar otra ramita y a esta le voy a pegar pedazos de ramita más chicos, para de ahí colgar nuestros anillos y pulseras. Haz todas las que sean necesarias. Ya que se haya secado nuestro arbolito, le vamos a pegar las ramitas que hicimos. Y también le voy a cortar las ramas que tenía nuestro arbolito principal, esto es para que quede como mejor a ti te guste. Y estas mismas las puedo pegar en la parte de abajo. Vamos a utilizar la plastilina para reafirmar las uniones de nuestras ramitas. Ahora ponemos pegamento escolar sobre la plastilina. Esto es para que se seque la plastilina y se ponga dura. Dejamos secar súper bien. Si es posible, hasta dos días no la expongas al sol. Es momento de pintar. Tu puedes utilizar diferentes colores y hacer el diseño que prefieras. ¡Suscríbete al canal! Ya que se seca, vamos a pegar las florecitas en diferentes lugares de las ramas. Le ponemos tu listón con un lindo moñito. Y en esta parte yo le voy a poner estas piedritas. Pero si tú tienes muchos anillos o aretes, puedes ponerlos aquí. Por último, acomodamos nuestras pulseras y anillos. Recuerda que tú puedes ponerle las varitas que sean necesarias. Yo le puse pocas porque casi no tengo accesorios. Espero que te guste esta idea tanto como a mí. Y si te animas a hacerla, puedes compartirnos una foto por Facebook. Muchas gracias por mirar el video. No olviden suscribirse. Y nos vemos el próximo miércoles con una manualidad más. ¡Bye, bye!